Música 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 Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Pesquísimos un nuevo video de MrHawkPrayHawk Pues dejamos que tenemos que buscar las 6 cintas de estas Ok, te voy a encontrar las cintas que son 6, posiblemente no encontremos todas en este video, yo por si acaso voy a correr por aquí Me voy a acordar mucho de los controles porque hace como una semana que no juego Uff, ok Aquí 18 de abril aniversario, no se que significa esto pero bueno ¿Pero por qué es una pista? Me voy anotando Voy a llegar algo por aquí Yo me acuerdo de los controles No Ok Ok, ahora voy a jugar más rápido No ¿Para qué ver algo? No 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 Bien, en estos últimos meses, cuando pasamos a verla el otro fin de semana, estaba Ida mirando oficialmente a la pared, tuvimos que sacudirla para que volviera en sí, y luego ya estuvo bien, como si nada hubiera pasado, Dios sabe cuánto tiempo llevo haciendo eso, le hemos pedido cita con el médico, en teoría yo debería estar grabando ideas para una nueva novela. Ok. Ok, hay que dejarme olvidar, ok, una de seis, voy a trazar a donde están las lomas, bueno, me parece que fue super fácil encontrar, déjame ver por aquí, ah, no, por aquí están las lomas, ¿por qué habrá una? A ver, aquí no podíamos entrar, ¿verdad? Necesitamos una llave. Ok, vámonos. Es el redor, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el conejo? Lo voy a llamar para acá. Uy, tiene los ojos crepies. Pero. Wow. Ok, no me creí esto, pero. Ahora no hay que estar detrás de oro, ¿o qué? Pues esto va a ser un poco difícil, porque por aquí. Bueno. Ahora tiene los ojos crepies estos. Uf. Bueno, tengo que esperar que se vaya. No hay que esperar que se vaya para allá. Ok. Uf. Pasar por ahí va a ser difícil. No hay que esperar. No hay que esperar. No hay que esperar. No hay que esperar. Ojalá. No hay que esperar. Ajá. y vamos ok, descansa bien, seguimos vamos a recoger y así a ver, por aquí creo que el corazón lo... sí, por aquí a ver, no sé si en la habitación va a haber algo no sé por dónde está yendo pero wow ok, está ahí ok, no está cerca uh, justo aquí está la otra a ver 14 de septiembre Jenna y yo volvimos a visitar a Esther la casa estaba hecha un estercolero no sé cómo va a poder ensuciarse así tan rápido Esther tampoco parece estar cuidando su higiene personal y casi parecía no reconocernos tiene la cinta con el médico mañana a Jenna le preocupa que haya que mandarla a una residencia iré documentando esto espero que no tenga que verla así pues, digamos que no puedo venir a bailar estas cintas bien, ya tenemos dos de seis a ver, por aquí habrá algo la habitación duda que aquí venga el conejo ok descansa si, hay mucho más genial, bueno espero que no pueda hacer eso a ver, no sé si aquí hubo una cinta o algo el conejo está ahí, genial espera, mejor un si, voy a buscar en otros lugares ok, ahora sí voy a regresar aquí está ahí, ok ok ok, ahora tengo que esperar que se vaya para allá o mejor genial, no se devolvió ok no se va no se va ok 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 estoy aquí ah, es que me voy a ir buscando otro lugar pero no se lo de la mano venga, vamos no me voy a ir lente y seguro excepto aquí, aquí hay que ir rápido ok 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 descansa ok descansa bien, esta no, aquí no hay nada es que no sé si por aquí hay algo es que no sé si por aquí hay algo a ver sé que tiene que haber algo en la habitación esa que hay algo en la habitación está donde alli o no hay 15 más en la habitación de Ok, ven aquí Vete No estoy ahí Esto va a tardar Uff, ok, ok Vamos, uy Ok, bueno, llego, llego, llego Uff, hice bien a ir para acá 15 de septiembre A fecha de esta grabación Esther se encuentra en el hospital Sus vecinos llamaron a la policía A primera hora de la mañana Porque la oyeron gritar Se quedará ahí un par de días Le hemos dicho a Ruby que se cayó Pero que está bien Estamos a la espera del diagnóstico 15 de septiembre Verán las fechas que decía 18 Ok, ya tenemos 3 Aunque no sé dónde podía estar la de Walsh Aquí no vi un calendario Vaya Justo la La que iba a buscar Pero, espera, aquí no vi un calendario Ok 18 de abril Hmm Espera Ok 17 de septiembre Hemos llevado a Ruby al hospital A visitar su tata Supongo que Esther es la abuela de Ruby Esther le ha hecho un muñeco de peluche Llamado Mr. Hub Señor Hub Más bien Genial Un conejito Esther siempre le ha tejido ropa y juguetes Ruby se puso en contenta con el regalo Pero debemos admitir que este muñeco Tiene una pinta bastante inquietante Pues si lo tiene Chicos, creo que ya se ha estado viendo un poco largo el video Así que las últimas dos cintas las dejamos para el próximo Y pues nada Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si es así dale like Acá que podréis suscribiros al canal Y nos vemos en un próximo video Hasta luego